A mí me fascina que una amiga, venga una amiga o venga una de estas personas que nunca la comían sin apati, gracias, sin apati, estaba rica la comía. Para mí ese es como un pavo, me siento bien y me dan más ganas de seguir adelante en esto, ¿me entiendes? Mira, esto empezó cuando empezó el estallido social, resulta de que los convocaron nosotros como junta de vecinos a todos nosotros, entonces los preguntaron cómo nosotros podíamos ayudar a la gente en estos momentos, que estaba mal el trabajo, que había mucha cesantía, entonces eso yo le dije lo primero que, nos preguntaban a cada uno de nosotros los dirigentes, entonces yo le dije, lo que yo haría sería una olla común, tenemos actualmente ahora 160 personas que no solo entregamos comida y se lo van multiplicando más, entonces eso es lo que pasa, que mi gente está muy necesitada en este lado, muy necesitada. Mucho adulto mayor desamparado, en situación calle, de los jóvenes, por la droga, y como familia, como te digo, que quedaron sin trabajo, entonces fue lo único que yo pude hacer, este es mi apoyo y esto yo lo puedo hacer porque a nadie le puede faltar la comida en su casa, entonces fue lo primero que yo dije, no, alimento. Sí, los porotos, las lentejas, son los que más les gustan a ellos, y lo que más me gusta a mí es la comida de casa, no me gusta mucho la comida media satarra que yo no encuentro, que para mí el poroto, la lenteja, la carbonada, el charquicán, y que más gente lo apoye en esta, que es tan lindo, que nos sirve a todos nosotros, nos sirve como persona, nos sirve para apoyar a la gente que necesita, y nos sirve también para darnos cuenta que hay mucha necesidad, que la gente no se da cuenta, y que tratemos de ayudarlos unos con otros, porque, como te digo, si esto se hiciera, todo funcionaría mejor.